Jorge Muñoz hace algunos minutos dio un balconazo desde el local de Acción Popular en el Paseo Colón. Escuchemos lo que dijo. Buenas noches, queridos amigos, queridos correcionarios. Serán mis primeras palabras para agradecer a Dios por este momento. Como hombres de fe tenemos que levantar los ojos al cielo y decirle gracias a Dios mío por habernos permitido esta posibilidad. Quiero recordar la memoria del fundador de Acción Popular. Y ahora es un día especial como es hoy, 7 de octubre, donde Belaunde estaría cumpliendo de estar vivo 106 años. Por eso, esto es un día especial para Belaunde. Quiero también agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible esta victoria. Quiero agradecer a los jóvenes que me han acompañado durante todo este tiempo. Esos jóvenes que han creído en lo que nosotros estábamos haciendo y que nos han acompañado puerta por puerta. Pero también a los niños y a las personas mayores. No saben ustedes cómo hemos recibido el cariño y el aprecio de las personas que han estado siempre acompañándonos. Acompañándonos por eso, pedimos el cariño y el aprecio de las personas mayores. Obviamente ha sido una noticia extraordinaria de manera puntual en el caso de Acción Popular. ¡Oh!